Hola, me llamo Xavier Riva y trabajo con Realidad Aumentada. Innovad Vision es una empresa especializada en tecnologías interactivas para la comunicación y el marketing. Nuestras líneas de negocio consisten básicamente en kioscos para autoservicio, para comunicación, tenemos aplicaciones de Realidad Aumentada y trabajamos mucho con sistemas portátiles, con smartphones, con Android. No es más que un clic y ver información superpuesta, pero tú al final tú estás haciendo el clic, tú tienes que interactuar. Realidad Aumentada te reconoce un plano físico y hace que tú puedas jugar con ella. Realidad Aumentada por sí sola no funciona. Tienes que basarte o en unas tecnologías táctiles, la cual tú haces funcionar las cosas, o en un sensor de Kinec como Minority Report, en el cual te detecta, detecta tus movimientos y a partir de aquí cambias toda esa información en tiempo real. Es decir, básicamente está ligada a otras tecnologías a Realidad Aumentada. Realidad Aumentada se utiliza, por ejemplo, en educación cada vez más. Realidad Aumentada está entrando en las aulas a través de patrones pequeños con tecnologías que no necesitan de mucha ingeniería para poder hacer pequeños procesos, para poder simular pequeños modelados 3D o incluso para enseñar a distancia. Realidad Aumentada se está utilizando también en temas de cirugía para poder simular procesos de operaciones. También se está utilizando en... hay unos pilotos, unos proyectos pilotos que se han utilizado en el sector de la automoción, en el cual los mecánicos, a través de unas gafas virtuales, pueden tener procesos ya en que les explique un poco los tutoriales de cómo arreglar ciertas averías que vengan de fábrica bien explicado. Es decir, la Realidad Aumentada sí que el auge ha sido por un tema de comunicación, pero en dos, tres años lo vamos a ver en el día a día. Solo hay que ver las gafas que ha sacado Google. Sí que es verdad que aún no se venden, pero bueno, es un primer paso. Hay que ver cómo se implanta esta tecnología y todas las commodities que nos puede traer en el día a día. Y nosotros le vimos el potencial que tenía al acoplarlo en marketing, ¿no? Porque tiene un potencial tremendo a la producción, un efecto wow, que es lo que finalmente busca el anunciante, ¿no? Es decir, poder llegar muy directamente a sus compradores. Y esta tecnología es perfecta para provocar primero esta sorpresa y segundo la interacción con lo que es el contenido que tú generas en Realidad Aumentada, ¿no? La verdad es esta, ¿no? Hicimos hace tres años una campaña en 20 puntos de venta durante dos meses para unos aromatizadores que tuvieron un impacto muy bestia. Nos dijo la marca que incluso en algún centro comercial habían aumentado un 50% las ventas, ¿no? Y al ser interactivo hace que no todo el mundo tenga la misma experiencia. Es decir, si cuando yo hago una experiencia de realidad aumentada, enseño un cartón, me sale lo mismo que a ti, cuando tú lo has visto ya no te genera ningún wow. Si cada experiencia es personalizada, esto al final lo que hace es transmitir y aumentar el recuerdo de la acción. Claro, hoy en día un tablet, un smartphone, tiene ya la suficiente capacidad como para poder procesar ciertas aplicaciones de realidad aumentada. Entonces, esto si lo unes al gran auge que ha habido de la telefonía móvil, hace que en los dos últimos años esta tecnología esté en boca de todo el mundo. Soy Xavier Riva, un saludo para Warp TV. Ok.